Vaya, si me gusta, muéstrame, como tuve Vaya, si me gusta, muéstrame Vaya, si me gusta, muéstrame Vaya, si me gusta, muéstrame, como tuve 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 Te podía ofrecer un trago, lo que tu quieras, mi nombre, mi nombre es Juan Pachanga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.